Melitón, ¿se puede pedir a un sobrino o sobrinos menores de edad? Ellos están en México. No, un ciudadano estadounidense no puede pedir a sobrinos. Pero, un ejemplo, les doy a mi persona como ejemplo. Yo soy ciudadana estadounidense, un ejemplo. Tengo un hermano en México y él tiene dos niños de dos y de cuatro añitos y yo lo pido a mi hermano. Claro que puedo pedir a mi hermano. Incluye a mi cuñada, la esposa de mi hermano, y a mis sobrinos. Pero, inmigran todos en grupo. Yo no puedo pedir a mi sobrinito y a mi sobrinita separado. No se puede. Tiene que ser en grupo familiar. Y para México tarda como 20, 22 años. Así es que ese niño tendría que tener cero años para calificar con sus padres en este caso.